¿Qué tal familia? Bienvenidos a Bowlers Episodio 13. La gala después del partido de Madrid, seguramente, sin ningún tipo de duda, el mejor partido que ha jugado este equipazo. Ahora hablaremos de todo ello, tendremos los debates, la eliminación y muchísimo más, así que quédate, porque hoy sí que sí, ya sabéis que cuando Barcelona va a Madrid, ya sabéis lo que pasa. ¡Guau! Nada, familia, 2 a 0. La verdad es que estoy muy emocionado, no solo por el resultado, sino porque os vi felices, os lo pasasteis bien, callasteis muchísimas bocas, tanto como equipo como algunos de vosotros individualmente, que yo sabía que estabais ahí esperando un día como el del otro día, como el sábado pasado. Y nada más, agradecer también a toda la gente de Pacífico, sobre todo la gente que nos ayudó a que la pista estuviera perfectamente después de esas lluvias torrenciales el día antes, la verdad que lo pasé fatal, por supuesto, a toda la gente que vino a apoyarnos, también hablaremos de por qué la gente de Madrid iba con bowlers, porque eso es así. Y poquito más, chicos, para celebrar, os traigo otro regalo. Así que, chamo, un segundo, otro regalito. Navidad adelantada. A ver, navidades. ¿Y qué? ¿Con 12? Chamo, tú tienes el mismo color. ¿13 Celtics? No, no, Celtics. ¿13 Lakers? ¡Guau! 12. Ese sí que era él. Y lo vuelvo a coger. 11 Warriors. Papá. Todos equipos diferentes, ¿eh? Y 13. Papá. ¿Veas? ¿No? ¿Qué no? ¡Guau! Ya sabéis que en esta aventura de los tres vídeos de Madrid de septiembre, nos acompaña a Rhinoshield, las mejores fundas del mercado, que las conocemos mejor que nadie, con esa garantía de por vida. Y se pueden caer de hasta 3,5 metros y no les pasa nada pronto. En el castigo las pondremos a prueba, pero de verdad. Así que muy atentos. Chavales, ¿qué estás fundando? Diablo. Top, 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 top. Claro, es que ahora tenéis que escoger, ¿eh? Entre llevar la de bowlers que recibieron el sábado o esta. No, no, no. No se partimos de... Yo, 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 yo entre la de bowlers. No hay discusión. ¿Qué os parece que hoy ponéis una story preguntando a cada uno de su comunidad si tenéis que dejar la de bowlers o la del equipo? Es verdad. Y que la gente decida. Claro. No se pregunten eso. Sí. En sus Instagrams. Si lo tenéis por aquí debajo todos, podéis ir a votar. Y antes de empezar el debate, quiero dejar una cosa clara que entiendo que mucha gente se la está preguntando, es que no hubo capitán. Como sabéis, lo dije en mis stories, se cayó Vitu, que iba a ser el capitán principal juntamente con un segundo capitán, que no voy a decir quién era, pero forma parte del ecosistema Kings League. Entonces, los fines de semana son muy chungos y finalmente no puedo venir. Total, decidimos que no hubiera capitán. Y Madrid respondió. Espectacularmente, podéis ver las imágenes por aquí. No hubo capitán y no hizo falta ningún tipo de capitán. Chavales, ahora sí. ¿Qué tal? Yo estoy un poco de luto aún. ¿Sí? ¿De luto? Sí, el asesinato que hizo Denis el primer partido. ¿Luto para la gente de Madrid? Sí, sí, sí. Para el Team Madrid. Es que fue tan duro que digo, me voy a estar un poco de negro hoy. ¿Creéis que 22-6 es el resultado más abultado que va a haber en toda la serie? Siempre fue. Bien, 22-6, eh. Es una barbaridad. Yo creo que nunca se va a repetir. Hemos visto el mejor partido que vamos a ver nunca. De la historia entera. De bowlers. Aunque hagas más sedes. Es que el porcentaje… 7-7, ¿no? 7-7 en el primer partido. No, 6-6 en el primer partido. Bueno, 6-7 en tiros de campo. 6-7 en tiros de campo. Habla, por favor, tú. Hoy es tu día. No sé qué es. Yo, si te sacas la chorra, yo la pixelamos un poco. Pero, otra vez. Lo único que puedo decir es culpa del minijuego que hiciste, que perdí en la final. Y claro, dije, no puede ser. Habla del minijuego que hicimos para Footlooker, donde se podían ganar unas zapatillas, perdiste en la final y dije, no me puedo ir de aquí sin zapatillas. Y te dije, te voy a por el MVP. Sí. Bien. Muy bien. Normal. El tío este se petó todos los entrenamientos. Yo venía enfadado porque no había venido a entrar ni un día. Pero, ¿qué voy a hacer? Pero, no, no, no. No hace falta que venga más a entrenar. Yo tendría que meterlas así. Es Luka Doncic. Total. Algo más, chavales. También el segundo partido. ¿Habéis visto estadísticas? Sí. Bueno, ya lo he visto. La tabla. Aunque Keita fue activó el takeover de Dennis. Nunca se apagó el takeover, sino lo seguió Keita. Se lo pasó, takeover de equipo. Se pasaron. Yo lo último que esperaba es que Ángel la tabla fuera de los dos partidos máximo rebotador, máximo asistente, máximo robot. Más asistente aún. Más asistente normal. Le robó el poder de rebote. ¿Eh? Le robó el poder. De los 18 le cogí un chip. Yo vi a Ángel a veces volando y digo, pero ¿qué está pasando? Haciendo ofensivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Haciendo tres sesentas. Hoy no habrá beef, pero da igual, no tiene que haber ningún tipo de beef. Keita, los matices hasta tablero. Tres a tablero. O sea, yo soy de Madrid y me cabreo. Digo, hostia. Venís a Pacífico, bro, tirando fadeaways a tablero. Para ganar desde medio campo. A tablero. Con tres lutes. Sí, sí. El balón es así. Parecido a la de Kawhi. Está bueno. Sí, sí, sí. Toma así. Era un día que la chutaba y se entraba. En cuanto a escena épica también, la escena de Keita cuando se mareó. Que no me acuerdo qué cosa te metiste. El medio campo. El medio campo. Dudo que vivamos algo así también. Mío, yo me paré a pensar. Bro, estaba el 100% del público y todo en el medio. Y de repente, hay un punto que desaparece. Sí, sí, bro. Solo se veía en sus brazos así. Yo no lo veía. ¿Creéis que fue de los momentos más épicos que hemos vivido en Boller? Sí, sí, sí. Era un poco película. Si lo piensas con texto, tío. Era un poco Hoosiers, eh. En una de estas que estábamos en todo el burullo, me fijo atrás y tengo un niño tirado en el suelo que sufrí y todo. Digo, bro, 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 paren ya. Y la gente, buh, buh. Sí, sí. Es verdad. Yo me da que todo lo que fallamos durante el resto de partidos, lo metimos. Todo, todo. Que el porcentaje es una barbaridad. No sé exactamente cuándo era, pero estamos haciendo triples por encima del 50%. Como equipo, bro. No, si no, lo hacen los equipos de la C y la N, ¿verdad, bro? He metido tres triples también, ¿no? No, no. Metisteis, no, tú metisteis uno, uno, dos y uno de uno. No, pero es como una tónica general, bro, del partido como todos. Hoy votar va a estar muy chungo porque es muy injusto más que nunca. Pero hay que votar, esto es el juego y vamos a hacerlo. Lo he estado pensando. La votación de hoy es one big one. Sí. Muy injusta. Keita. No, no, no. Pero no, 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 no vas a empezar votando, tranquilo. Escucha, Keita, un segundo. Vale, vale. Pero vamos a hablar de que fuiste el MVP de Girona, así que fuiste a visitar la tienda de preciosos de Fonduker. Y vas con el outfit entero, ¿eh? Voy con el outfit, claro. Pantolones y zapatillas. Los pens. Véanos. A ver, a ver, a ver. Las babbukis. Ahí, ahí. Qué fancy. No, la verdad que va bien, va bien, va bien. Es modelo, es modelo. Está lindo, está lindo. Te gusta, te gusta. Es modelo, es modelo. Te gusta. Está muy bonito. Vale, pues haciendo un poquito de contexto, ¿alguien más tenía algo que decir para tirar los piropos? Es momento. Tengo que decir que a mí me ha llegado una carta que la voy a dejar ahí. Ah, tengo una carta. A ver, qué bueno. Pone que es para wallet. Tu wallet, vale. Top secret. Top secret, vale. Déjala ahí. La voy a dejar ahí ya. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando se hagan las votaciones. Antes, antes de las votaciones, para que no se rayen. Delante, delante, delante de la gorra mejor. Ahí, ahí. Una pregunta. Antes de las votaciones y después. Antes, antes. Después. Después. Yo sé, yo sé. Después. Vale, vale. Después. Algo más del partido. Chamo, va, algo que tienes que decir. Coño, el equipo de Madrid no estaba de nada. Lo único bueno de Madrid es Jonsito. La cabra. La cabra, el Jonsito. El verdadero. Yo me enamoré de él. Porque yo pensaba que Jota se iba a agarrar partido para él, pero lanzó como ocho y falló ocho. No mal. Yo creo que se juntó el hype nuestro y les apagó a ellos. Pero, tío, los conocéis mucho y sabéis que esa gente son muy buenos. Jorge es mucho más bueno de lo que demostró. Sí, sí, sí. Pero es que, bueno, y muchas veces vosotros habéis sido peores de lo que habéis demostrado. Pero es que no tenían público. Pero es que en un momento, yo en el segundo partido intenté apoyar a Madrid. Pero la gente. Que a todo el mundo grita Madrid con Steve. Es muy difícil animar si alguien está metiendo con vosotros. Pero tú piensas que el Jota, por lo que a mí me han contado, Jota está en verano, invierno, primavera, en Pacífico. Y nadie lo quería. ¿Sabes? Como si vamos a Cantusel y a mí me quiere matar Cantusel. Yo creo, yo creo. Esa es su pista, pero es su pista. Voy a decir un factor que es, creo que nosotros traer a Steve y a Chama como nosotros, ellos realmente hacían animar al público muchísimo. O sea, el defense, defense, lo empezaba Steve. Este, este se ponía, ¿sabes? Es un punto muy importante. Sí, la verdad que sí. ¿Ves? Sí, sí. Que iba a decir que hay uno de nuestro team que seguramente entendió cómo se sintió el team Madrid, seguramente. ¿Cómo, cómo? Ah, porque decía afuera, Isetu. O sea, mientras que los veía. Lo que decíamos es que estamos acostumbrados, que son gente que estamos acostumbrados a verles jugar bien, ¿no? Que hay uno de nuestro equipo que sabe cómo se sienten hoy, ¿sabes? No. No es mal. Si ganamos, no da igual. Yo tengo una opinión sobre Gerson que me la voy a dejar para mi nominación, ¿vale? No, yo tampoco. No, no, de verdad, de verdad, me la dejo. Bueno, familia, pues cerrando un poquito por ahora el primer debate de Madrid, vamos a anunciar, por fin, la fecha sorpresa. Había una cosa muy, muy gorda, una fumada que nos pegamos el primer día de bowlers. No ha podido ser, pero el sitio donde vamos a ir, yo creo que es donde la gente va a estar más loca con bowlers hasta el día de hoy. Señores, el fin de semana del 21 y 22 de octubre nos vamos para el norte. Nos vamos a Bilbao, familia. Nos esperamos. ¿Bilbao? ¿Qué Madrid? Me lo han dicho 20.000 veces, ¿eh? Es donde yo he notado más, o sea, es la comunidad que más gente tengo después de Cataluña. Yo como, sí, 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 es muy fuerte. O sea, no está elegido al azar, ¿no? ¿Qué? No está elegido al azar. No está elegido al azar, no. 21 y 22. Seguramente, sí. O sea, la fecha la estaba a confirmar, pero será ahí. ¿Elvis? Veremos quién será el capitán. ¿Mostopapi? Hay capitanes posibles, pero no están cerrados. Si nos quedamos el fin de es mejor el Mostopapi. El papá de la mami. Ey, ese tipo, jota, me callamos. Ya hablaremos del tema porque me ha llegado información que tres personas de aquí, Keita, Gerson y Chamo se fueron de fiesta al salón. Yo creo que hay otro también. Yo creo que hay varios. Son culos. Yo creo que hay varios. Pero normal, yo sí salí. Yo no, yo no. ¿Y lo que pasó ahí? ¿Qué tal te lo pasaste? Ah, yo, perfecto. Te lo acompaño a Gerson. ¿Qué? ¿Cómo? Te lo acompaño a Gerson. Ah, te lo acompaño a Gerson. Es bien obligado. Yo fui a avisar que no pasará nada. Bueno, otra cosa que tenemos por aquí. Dennis, ya que te quedaste seco en Madrid, pégale un trago a esto. Tenemos a Cuastán, que es esta botella deportiva de Rhinoshield que han sacado, que funciona como un trípode. Ya que muchos de aquí me dedicáis a hacer contenido, yo también. Podéis pegar el móvil. Ahora lo usaremos para hacer una foto, pero yo lo uso normalmente para mis entrenamientos. Me pongo el móvil enganchado aquí. Mira, mira que fácil es. Y ya está. Echaremos una foto del grupo con esto. ¿Qué exótica? Venimos, chavales. Venimos aquí detrás. Tengo que meter. Llega. Se lo empolizó. Vale. Y a todo esto recordad que si pilláis una funda de móvil como las nuestras y una botella de Cuastán, tenéis un 50% de descuento que le podéis sumar un 10% más con el código BOLERS. Así que ya sabéis, link por aquí debajo. Echáis un vistazo a la tienda de RinoShield, que es la hostia. Vale. Ha llegado el momento de la verdad. Team Rival. MVP Rivales. ¿Quién empieza? Yo. ¿Tú? Jonsito. Jonsito. A ver, tía. ¿Sí? ¿Sin discusiones? La cabra. ¿Quién más? Jonsito. 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 ¿6 de 6? Jonsito. 7-7 conmigo. Normal. Solo había dado un voto, creo que no era para él. Para mí fue el mejor. Pase espectacular. En el grupo de BOLERS Madrid, perdona, se quejaban un poco de que no la pasó. Yo creo que es normal que no la pasen. Si ellos no hacían nada. Si nadie la mete. O sea, si el único que la está metiendo la tiene que pasar, es que hacen cero. Normal. Tengo cero puntos. Vale, vale. Para mí, Jonsito, felicidades por el partido. Estuviste increíble. Chaval, tiene 16 o 17 años, muy joven. Así que en noviembre te veremos en Barcelona en el team final. Y señores, antes de ir con nuestras nominaciones, ¿sabéis que hay una novedad? ¿Sabéis cuál es? El público. Ah, sí. Después de muchísimas quejas por el último debate, la última gala, por vuestras votaciones y querían tener voz, algo que se iba a hacer en la final, solo en la final, que votar al público, se va a hacer a partir de hoy. Desde que ha salido el vídeo ya anunciamos más tímidamente que podíais votar, pero después de esta gala también podéis votar. Las votaciones del público van a contar por un 30% de la votación total nuestra, ¿vale? O sea, nosotros nos quedamos con el 70%, pero es muy importante que votéis del 6 al 1, de mejor a peor, según vuestra opinión. Venga, aquí debajo, ya sabéis, podéis votar por vuestros 100 pipis. Pues señores... Ha llegado el momento, la verdad. Toca votar. Sé que es difícil después de un 2-0, después de los dos partidazos que hicisteis. Recordad que jugamos en tercer partido por las risas, que no tenéis que tener en cuenta, aunque hubo cosas chulas y tal, eso no cuenta para las votaciones. ¿Alguien quiere ser el valiente? ¿Quién no ha empezado nunca? ¿Tú has empezado? ¿Tú has empezado? No, yo creo que no. ¿Tú has empezado? Yo he empezado en el segundo, varias veces. Edu, tú has empezado, ¿no? O sea, tiene que ser Tabla, Keita o Gerson. No, no, yo he empezado muchas veces. ¿No? ¿De nominación? Nunca. ¿Te lo voy a nominar tres nominaciones? ¿No es poder haber empezado tres? ¿Nunca he empezado yo? Va, pues que eso no te habla. ¿Quién empieza? Mi MVP y seis puntos es Denis, el mejor jugador. Sí, no, de momento no eres capitán, ¿verdad? ¿Estás nervioso, a mí? Cinco puntos Denis, cuatro puntos para Keita. Lo justificas, ¿eh? Bien, está claro, lo tienes claro. Vale, vale, adelante, adelante. Luego, el Ángel, el Ángel lo hice por tema… O sea, yo no sabía que había jugado tan bien, pero… Ahí te la pueden ver. Luego, Emi y Edu. ¿Vale? Coño, Emi, no. Vale, vale, vale. Go, me gusta la rapidez. Está bien, está bien. Emi no se lo cree. Cuando haya polémica lo podéis parar. Pero a mí no se lo cree. Normal. Emi, Gerson, la ha votado… ¡Dos! ¡Claro! ¡Claro! Ahora, ahora, es momento de abrir, seguro. Ahora, ¿no? ¿Lo puedes abrir ahora? Claro, que la abra. Abre, la abra. Abre, la abra. Le voy a dejar a Gerson que la abra. Tienes que leer la parte de delante y luego la de detrás. ¿Y cómo sabes qué sé leer, bro? Va, 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 patini. Ah, no, romperlo más porque tú compraste sobre. Para bien, para bien. ¿Cómo? ¿Cuál es? Esta, esta, esta. Le dais el primer y luego la de detrás. Has estado muy bien aquí, Emi. Has estado muy bien. Está guapísimo. Está guapísimo. Está guapísimo. Tú, que estás viendo este video, tienes que dar like, suscribirte al canal de Tresco Gold y seguir en redes sociales a Bollers y a Emi Vivancos. Pero... Hashtag Emi Neta. Hashtag Emi Team. Vale, pero ha habido dos puntos para Emi, así que gira. En caso de que no ocurra, Emi sube un selfie dándole un beso en la mejilla por su amabilidad. Bien, así que dale selfie. Ahora, 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 con tu funda de Rhinoshield. Con tu funda de Rhinoshield. Ven aquí, ven aquí. Tienes que decir un selfie. Vasito, eso. Usa el tricolet. Sí, usa el acuastán, el que tú quieras, el que te guste más. Entre. Vasito. Esto es historia de Bollers, eh. Esto es historia de Bollers. Lo subes, eh. Sí, sí, sí. Es verdad. Esto es que lo hay, te lo hay. Te va a hacer en la boca, te va a hacer en la boca. Es lo que discutimos. Te va a hacer en la boca. Vale, vale, vale. La última sobra. Eso. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Reencuentro. No sabía cómo sacarle un beso. Totalmente, totalmente. Vale, va. Después de... Bravo, Emilio. Coño, después de esto, después de esto, me dio tanta risa que me quiero tomar un granito. Tabla. Guau, qué locura. Es lo que sé. Ustedes no queremos, ¿no? Sí, sí. Porque yo te veo nervioso. Yo creo que uno te sirve. Míralo. Sí, yo creo que uno te sirve. Míralo. 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 Un brindis mío por el besito que te dieron. Por Emi, mi banca. Por Emi. Go. Tabla. Eh... Dennis, cinco. Eh... Ali, cuatro. Tres para Emi. Dos, Edu. Y uno para Edson. Vaya, vaya, vaya. Quiero después. ¿Quién? Siguiente, siguiente, siguiente. Edu, venga, dale caña. Te has quitado las gafas del sol, eh. Sí. Vale, vale, vale. Semi-OP y me ha mando por... Ya no está de luto. El bloque bajo el sol. Ah, tiene que leer. Eh... Bueno, el MVP me costó mucho, eh. Te lo juro. Es que viste en el perro lo peor. Sí, sí. Es decir, MVP, Gerson, porque el viaje le invitó a un café. Ya está. Eh... A ver, todo el mundo... Es que... Es que todo el público, ¿cuánta gente ha escrito MVP a Dennis? Es que es una locura. Pero, para mí, cinco puntos a Quinte. ¿Vale? Porque el segundo partido de tenis bajó un poco y Quinte siguió y lo toco en Winner. Hasta izquierda tengo, en verdad. Cuatro puntos de tenis. ¿Vale? Solo te lo quita nadie. Tres puntos a Ángel, porque reboteó el máximo asistente, bro, no sé. Me encantó cómo jugaste, me pusiste una liu y todo. Esa, lo esa. Nada más. Tranquilo, tranquilo. Te estás gustando mucho con los besos, tú. Dos puntos, Emilio, que volvió de la tumba y un punto, Gerson. Que yo voy para la tumba. Next. Dale, Quinte. Vale. Eh… Yo le voy a dar un punto a Dennis… ¡Ey! Imagínate. Lo he dicho al revés, lo he dicho al revés. Lo he dicho al revés. Miro ahí, ¿no? Ah, vale. Le voy a dar cinco puntos a Dennis, clarísimo MVP. Ángel le voy a dar cuatro puntos. Y aquí estoy un poco… Puedo justificar, ¿verdad? Claro, claro. Vale. Y aquí, pues… El tres y el dos tenía que ser injusto. Creo que una vez fui injusto con Emi y siempre lo justifique con la actitud. Y como esta vez tuvo buena actitud, le voy a dar a él los tres puntos y le daré los dos puntos a Edu que podía haber sido por cualquiera de los dos. Y por último, creo que no es discutible. Miro… Un punto. En esta gala te vieron cara de pera de boxeo, amigo Fahín. Te están dando por todos lados. Hombre, pero… Esto no es un amigo, hombre. Esto no es un amigo. Eh, no. Tú el último. Dale, Emi. Eh, bueno. Yo… Quiero ver el canal MVP. O sea… Como ha dicho Edu, le gritó todo el mundo MVP. O sea, para mí fue Dennis. O sea, lo que hizo el primer partido fue escandaloso. Luego, un escalón pelín, pelín, pelín por debajo. Que también hizo una locura el segundo partido, que fue Quinte, que llevamos. Eh, creo que todo el mundo se quedó flipando con ese Game Winner. Eh, luego mis tres puntos son para Ángel, que creo que hizo un muy buen partido. Pese a no… Creo que no se emitiste un punto o dos, pero aún así el resto de facetas del juego estuvo… O sea, fue espectacular. Y luego aquí era mi duda de quién darle uno y quién darle dos. Y creo que el papel que hizo Gerson de hacer más cosas aparte de anotar creo que es de valorar y por eso le he dado dos a él y uno a Edu. Vengo bien, brother. Se están arreglando muchas cosas. Una pregunta. ¿Os habéis fijado que siempre que se pican dos en la siguiente gala siempre se reconcilian? Sí, siempre hay amor. Siempre. Siempre. Sí, vengo con la visita de amor, de love. Este. Yo tengo, yo tengo aquí algo. Ah, tú vas a votar por favor. No, 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 espera, espera. Por favor, por favor, por favor. Lo que pasa es que ya he escuchado, ya he escuchado dos, dos, dos personas diciendo que al público le he gritado MVP y no sé qué tal. Pero en Girona yo me acuerdo que al único que le he gritado MVP fue al señor. Y por ahí uno dijo, yo voy a volver a la controversia. Yo quedé picado de la despatada. Yo quedé picado. Yo quedé picado. ¿Usted la quiere ligar sí o sí? Es que estaba fuera en la última gala, pero no le dejó saltar la gala. De ahí. Yo quedé picado. Ajá. Y en la ulti… en Girona, a él le he gritado en MVP pero él dice que no jugó tan mal. Es como mi ex sacando cosas del pasado No, pero es que no he pasado Porque como ellos dicen que le quitaban nada más MVP a él Cuando Keita también jugó muy bien Y le podían haber gritado MVP a Keita Pero yo le di el MVP a él No, sí, sí, pero Yo me refiero a MVP Que le quitaban a él Pero que yo Para mí el MVP Sabes que volví en el tema Volví en el tema, entonces se me excusa Pero es el mejor partido de bolos Vale Señor Yo le doy 5 a Quinte 4 a Ángel 3 a Emi 2 a Edu y 1 a mi hermanito Están pasando cosas 2 a Edu Bueno, pues yo voy con mi puntuación Estoy sorprendido porque realmente habéis coincidido Muchísimos, creo que es la vez que más habéis coincidido Cuando parecía que era más difícil votar Habéis votado más parecido Y yo voy a votar mi opinión Para mí el MVP fue Denise 6 puntos para él Creo que no sé si vamos a volver a ver algo Como lo que hizo él en el primer partido de Madrid Con 6 triples seguidos Siempre os digo que os miréis La gente que vais a votar Sobre todo Lo aprovecho para decirlo ahora Que miréis el partido entero ¿Vale? Porque es muy diferente meter 6 triples Que meter 6 de 6 Creo que la gente que juega al baloncesto Esto lo sabe mucho Fueron seguidos Y cambiaron para siempre La dinámica de ese partido Madrid ya no lo pudo levantar Después de lo que hizo Denise Y para mí, por eso es el MVP Keita estuvo increíble Tanto en el primero como en el segundo En el segundo metiste todos los triples Los game winners Así que sin duda para mí Los 5 puntos van para Quinte Y después estoy muy feliz De que la gente vaya a ver Lo que es la tabla de verdad Con 4 puntazos Se los doy a la tabla Y se llevó 2 o 3 tobillos Se llevó 2 o 3 tobillos En el tercer partido Intento no tenerlo en cuenta Pero creo que lo que hizo Rebotes Asistencias Robos Fue el máximo asistente El máximo rotador Y los máximos robos del partido También supo encontrar muy bien A quién estaba caliente En cada momento Lo hicieron todos muy bien Pero a la tabla en general Estaba Denise Caliente Le encontraba un buen pase Estaba Quinte Caliente Un buen pase Y esto para mí Tiene como base Un valor espectacular Yo que fui mucho tiempo base Después 3 puntos para Emilio Gran actitud Metió sus triples Ayuda el equipo En defensa estuvo espectacular Así que 3 puntos para Emilio Yo también he tenido dudas aquí Creo que Ya sabéis Que para mí los dos jugadores Estáis bien Le voy a dar 2 puntos a Edu Lo único que me patino Es que fue el inicio del partido Empezaste un poco frío Le regalaste a Adrian Un par de puntos Pero por el resto Estuviste impecable otra vez A nivel defensivo De rebotes Todo Y uno Le voy a dar a Gerson Y voy a decir una cosa Sobre Gerson Y es Gerson Creo que si no eres tonto Te das cuenta De que Ballers Ahora mismo Se está jugando A nivel de puntuación Del racking total Entre hasta ahora Quinte y Gerson Y también ahora Denis se va a poner en la lucha Entonces Cuando pase lo que estaba pasando En ese momento Que Denis Estaba tan caliente Que Quinte estaba caliente Y tal Gerson tenía dos opciones Que era O calentarse Y querer ser Un protagonista más Meter sus puntos Para no irse en la clasificación O Quedarse en banda conmigo Como un puto loco Celebrando cada canasta De sus compañeros Apoyándolos Buscándolos jugando No teniendo ningún tipo de ansiedad Porque vale No metió puntos Pero es que tampoco tiró tanto Entonces para mí Esa actitud Va mucho más allá de Ballers Y como jugador Creo que cuando mires con el tiempo Un partido como este Te vas a dar cuenta Que te hizo crecer más Que otros partidos Que metiste 12, 13, 14 puntos Y que yo sé Que en la clasificación Te va a castigar Pero que para mí Como jugador Te ha hecho crecer un montón Así que un punto Pero felicidades por tu parte Por eso Porque para mí esto Como persona y como jugador No lo tomes de ejemplo No lo tomes de ejemplo No lo tomes de ejemplo Que te dan un punto mío Tienes que meter 15 puntos Para que te den más Así que Ya sabéis Los resultados Ahora ya los tenemos Yo os lo voy a decir ahora Como habéis quedado Pero no son los definitivos Para saber quién será el MVP Y quién será el peor jugador Os tendréis que esperar Al castigo ¿Por qué? Porque aún faltan Vuestras votaciones Tenéis por aquí La fecha que acaban Las votaciones En el castigo Os diremos Quién es el mejor Y quién es el peor jugador De Madrid En el Team Madrid No has dicho votante Ah Vale, perdona En el Team Madrid Absolutamente todos Votaron a Denis Así que Denis ahí Suma 6 puntos Más De los que ya tenía ¿Vale? Denis No, me puedes hablar En mi pie oficial De hecho No hay tanta diferencia Con Keita Pero ya que tuviste Ese gran partido ¿Algo que decir a la gente? Nada Que muchas gracias Por venir a Pacífico Es una pista espectacular No te jode No te jode Los aros van bien ¿No? Y que sin esa afición Yo creo que haya metido No vuelva a meter 6 triples así O sí Espero que sí El de 30 El de 30 Así que Resultados finales Ya cerramos la gala por aquí Si no tenéis nada más que decir Que podemos 35 puntos para Denis 27 para Keita 21 para la tabla 16 para Emi 10 para Edu Y 7 para Gerson Vale Finalmente Rino Ha querido tener un detalle Con vosotros Pero es para todos Y es que El que sea Peor jugador de la semana Que por ahora Por puntuación serás tú Pero a falta De lo que diga el público Tiene una funda especial ¿Qué dice? Loser of the week Está muy Con un payaso Así que bueno Quien sea el peor Es una putada Ha sido envipido dos veces Tío Y ahora que Bueno Tengo premio igual Así que por ahora Te la guardas Te la guardas tú Y en el castigo Veremos Quien se la tenga Tiene que llevar Quien la tenga Tiene que llevarla Durante los goles Si esto no me va Hasta que haya otro Hasta que haya otro Tendrás que Tendrás que llevar Algo más familia ¿Qué será tu móvil? Emi este Sí que quiero perder Seguro Seguro Rinochila Las cosas han por hechas Algo más familia Yo sé que hoy No había mucho salseo Alguien que Ha sido un poco corto Falta algo No sé Pero sí Ha sido muy rápido Todo muy Lo voy a hacer En mi pie de la noche Si quieres Hay que comentar eso ¿Qué pasa aquí? Hay que comentar algo No pero es que A ver Se criticó Que Gerson saliera Antes del partido Pero después Yo soy el primero Que sale De hecho yo estoy Infadado con quien no salió Keita Tendría que ser ofensivo Ya eso En estar puntos En los puntos Yo creo que sí Más me le di a cada uno Este tío Hace lo que puede Para salvar a Gerson De lo que sea Pues nada familia Sé que es una gala Con menos salseo Pero es que hoy No merecías ningún tipo De salseo Partidazo increíble De bowlers 2-0 2-2 Ahora estamos De victorias y derrotas Y nos vamos A Bilbao Con el frío de Bilbao Que habrá Que hará en octubre A pelear Y a irnos A la gran final Con un ranking positivo Nada más Gracias a todos Like Suscribiros Y no olvidéis De votar Vuestros MVP's En el link que tenéis aquí debajo Chao familia